Buenos días. Este llamado les hago para las personas que están entregando las ayudas en Samaria Caldas. Señor alcalde de Filadelfia, no están entregando las ayudas que son a las personas necesitadas, sino que las están entregando a personas que tienen modos, como las que tienen tiendas, los que tienen fincas, los que tienen modos, tienen plata, tienen con qué comer. Hay personas allá en Samaria que no tienen sino un día de trabajo. Personas, madres de familia que, madres, perdón, madres que tienen hijos y no tienen con qué alimentar a sus hijos. A esas personas son las que verdaderamente necesitan esa ayuda. No sean descarados y abusivos. Señor alcalde, procure por escoger bien el personal que está entregando las ayudas. No las entregue a personas que están manipulando las ayudas para la gente más, perdón, la gente que más tenga plata, la gente que menos tenga plata. Así es que averigüese muy bien con qué personal está tratando usted, con qué personal está tratando usted y con qué personal trabaja y le está trabajando a usted. Bye. Bye.